Carlos es un presidente recién electo de una organización que está haciéndose sentir cada vez más en el ámbito social de Cancún y se trata de la Asociación Civil Fundadores de Cancún. Carlos, pues yo feliz cuando supe que tú eres el nuevo presidente qué mejor persona pudo haber recaído esta responsabilidad y hablar de la historia de Cancún es un privilegio, me incluyo, para nosotros porque la historia de Guanajuato, de Acapulco, de Mérida o de Campeche o de la Ciudad de México o pónganle ustedes de donde quieran de París, de Barcelona o de Madrid o de Buenos Aires no la pueden contar sus fundadores y nosotros sí. Así es. Es un privilegio. La hemos vivido.